Sí, gracias. Desde Cienfuegos establecemos este contacto informativo para actualizar lo que acontece en el referendo popular del nuevo Código de las Familias. Desde las 7 de la mañana abrieron los 754 colegios electorales del territorio y el referendo inició con el sellado de las urnas. Numerosos cienfuegueros participaron en este proceso para garantizar la transparencia del mismo. Hemos visto una gran organización tanto de los pioneros como de las personas mayores como de los ancianos. Todo ha sido de una forma organizada y disciplinada y alegre ante todo. El colegio electoral todo fue bien, fue sellado bien, todo un referente delante de la población, delante de todo el pueblo para que vean que no haya lesiones falsas sino transparentes. y legales a la Constitución cubana. El nuevo Código deviene documento contemporáneo, inclusivo y respetuoso que garantiza desde la ley y los afectos los derechos de todos. Yo pienso que en una Cuba socialista en la cual vivimos, el ser humano es respaldado por todas las leyes cubanas. Y más por nosotros los seres humanos que no debemos de ser discriminados en ningún momento que se vive en nuestro país. Para mí, que he tenido la oportunidad de leer y de estudiar el código, considero que esto es un código inclusivo, es un código que es abarcador, que ha sido bien pensado, que se ha tenido en cuenta todas las características y las individualidades de nuestra población, tanto desde la infancia temprana hasta ya la adultez y la vejez. Ha tenido una repercusión y una aceptación en la población. Es referente para todos nosotros, que nos ayuda con todas las cosas que ha hecho nuestro Estado cubano para unirnos más en las familias. Yo me encuentro aquí y he cedido mi voto con disciplina, con respeto por toda la familia cubana, con el amor que siento por todos ellos sin distinción de género. Hasta las 6 de la tarde estarán abiertos todos los colegios electorales, momento en que se realizará el escrutinio. De esta manera ponemos punto final al contacto informativo. Espere más información en próximas emisiones.